Aquí, llenando este vacío, con esas burbujitas de nada, con esos recuerdos de nadie, con ese aletear sin pájaros, con ese cosquilleo de... Teatro Menor, de José Sanchi Sinisterra, del 9 al 11 de marzo en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Produce Akeo Films y el Colectivo Interacto, Boletos en Ticket Center y Centro de Bellas Artes de Santurce. Auspicia